Aquí pisando el Estadio de León, ¿cómo ven? Aquí qué bonita cancha, las del césped. Estamos aquí en el Estadio de León, un muy, muy bonito estadio, visitándolo, un lugar donde es la casa del equipo de León, Panzas Verdes, aquí disfrutando un poco de este pasto tan bonito, y esta cancha tan hermosa. Soy del DF, pero León es mi segunda casa. Chao. Nos despedimos del Estadio de León, aquí viendo, wow, es una cancha impresionante. ¿Qué podemos decir? Aquí, zona de bancas, donde están los visitantes, los locales, y del otro lado, acá, miren los de allá, de los que sirven la Cheves, aquí en el Estadio de León. Aquí vemos las marcas como Firma, La Mejor, también vemos jugadores como Raúl Varela, Alfonso Montemayor, Miguel Gutiérrez, Canoya. Muy, muy, muy padre. Es algo que muy poco lo pueden hacer, pero bueno, estamos privilegiados, aquí grabando, donde las leyendas esmeraldas han jugado. Aquí como dice, seamos una afición de primera, tu cancha es la tribuna. Aquí el tío de esquina, donde, donde aquí todos juegan. Vean esto. Y mis, mis cuates, de León. Entonces, bueno, me despido. Chao. Hola, pues, bueno, termina este, este video aquí en la cancha de León. Ya estuvimos en el césped, ya vimos nombres de leyendas esmeraldas, ya, ya hemos estado aquí en la feria que está al ladito. Wow, este, este video se los, se los dedico, ¿por qué? Porque, para que visitemos lugares de México, ¿no? No nos vayamos al extranjero, no nada más digamos, wow, el extranjero es lo mejor, ¿no? Aquí en México tenemos lugares más hermosos de, de, de nuestro país y del mundo. Entonces, me resta decirles, gracias por este, por este nuevo año. La gente de León me recibo muy bien. Eh, y bueno, ¿qué podemos decir de, del DF? También este, este 2013 vamos a dar el doble de calidad en mi trabajo. Sigan apoyando mi fotografía. Y bueno, ¿qué? Muy feliz, muy feliz. Y ya ando el año muy, muy bien, muy felices todos. Y, un abrazo a todos mis señores. Un beso a todas esas niñas. Éxito día a día. Buen inicio del 2013. Chao. Aquí ya saliendo del campo de León, con los panzas verdes. Aquí disfrutando de, 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 la instancia en este muy, muy buen estadio. Y bueno, es, es el número uno aquí en esta ciudad. León, Guanajuato. Aquí como ven, ya está Rafa Márquez, un, un muy buen jugador aquí en León. Las taquillas, donde los boletos vuelan cuando juega León. Estamos aquí. Seguimos disfrutando de esta, bonita ciudad. Éxito día a día.